Amigos, esto informa de Bolivia. Estamos con el licenciado Alejandro McLean, vicepresidente ejecutivo de Visa Seguros. Una importante noticia, se adquiere un paquete accionario del 100% de Bupa y con eso Visa Seguro se convierte en la primera aseguradora de Bolivia, fortalece su presencia en el mercado. Así es, correcto. Esta es una decisión muy importante para Visa Seguros, para el grupo Visa. Es un compromiso del grupo de seguir invirtiendo en Bolivia, más allá de la coyuntura, con una visión de largo plazo y hay que notar que para llevar adelante este tipo de transacciones tenemos por detrás el apoyo fundamental de reaseguradores de primera línea. Los clientes pueden estar totalmente tranquilos porque se fortalece toda la cobertura, no pierden nada y al contrario, más bien, tienen toda una red a nivel mundial de seguros a los que pueden acceder totalmente de manera libre. Así es. Primero, los contratos y planes pólizas de seguro que Bupa Bolivia ha comercializado en estos últimos ocho años o nueve se mantienen exactamente igual. No vamos a hacer ningún cambio a las condiciones establecidas en dichos contratos. Van a tener los servicios y facilidades como siempre los han tenido para atenciones médicas en el exterior. Finalmente, el grupo Visa demuestra su fortaleza, pese a un contexto, una coyuntura que parece complicada. Visa toma esta arriesgada decisión de seguir invirtiendo en Bolivia y de mostrar confianza en el sistema de seguros. Así es. Nosotros creemos que la industria de seguros en el largo plazo tiene un desafío muy grande y entre ellos está el de seguir penetrando el mercado en Bolivia y el grupo Visa está comprometido con ese plan a largo plazo.